¡Qué buen programa! Bueno, ¿cómo va tu recuperación, Ahmed? Por favor, cuéntame. Muy bien, papá. Estoy cada día mejor. ¿Has hablado con Gulsun últimamente? ¿Sabes cómo están Tarik y ella? Todo está bien, papá. Siempre hablamos. Así que no te preocupes. Hace poco me dijo que parecían novios quinceañeros. Bien, espero que sea así, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no me despertaste? ¡Es tarde! Veo que todo sigue igual. Nada cambió. No es necesario que te enojes. Ni siquiera me has dejado explicarte. Lo siento, se me hace tarde. Han estado alimentándose muy mal últimamente. Yo podría ayudar a Tuxia a convertirse en modelo. Eres la mejor, tía. Gracias. Buenos días, Bajar. Siéntate. No, gracias, tía. No quiero interrumpir su alegre conversación matutina. Como quieras, cariño. Eres un maldito idiota. Buen provecho. Yo te serviré uno por estar delicioso. Yo lo preparo. Yo puedo, gracias. Buenos días, ¿todo bien? Buenos días. Está claro que para ti lo es. Siempre es un buen día cuando puedes dormir hasta tarde. Comus, por favor, ya basta con tu enojo. Déjame explicarte mi versión de los hechos. Bien, te escucho. ¿Qué quieres decirme? Espérame aquí. Iré contigo y te contaré todo, ¿sí? Está bien. No hagas eso en el jardín, Mehmet. Ya vengo, espérame. Mamá, dijiste que íbamos a jugar. Daphne, ¿vino alguien a ver a Onur mientras yo no estaba? No. Piensa, hija. ¿Alguien como esos hombres que vinieron el otro día? Te dije que no. Ahora vamos a jugar. Cuidado, Daphne. Tu madre está jugando a los detectives. ¿Por qué no me dices qué está pasando? Pinar, no sigas. Todo eso ya terminó. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Vamos, Daphne, comamos un pastel. ¡Yupi! Rápido, vamos. Abre la boca, pequeña princesa. ¿Quieres probarlo para que veas que no está melenado, quieres? Ahora te ríes. Pero cuando tienes un arma en tu cabeza, mojas los pantalones. ¿Por qué me estás haciendo esto, Pinar? ¿Por qué? ¿Qué crees? Bien, soy culpable. Y solo es mi culpa. Pero da vuelta a la página. Por favor, Pinar. Esos hombres ya se fueron. ¿Qué más quieres que haga? Está bien, de acuerdo. Cálmate. Espero que lo resuelvas pronto. Lo que no quiero es que vuelva a pasar frente a Daphne. Es mi tía. Me está llamando Dismir. Come, cariño. Opa. Dime. No, amigo. No puedo. Han pasado muchas cosas. ¿Mañana? ¿En qué lugar será eso? No, amigo. De verdad no quiero ir. De acuerdo. Hasta pronto. eel No, no. No, no. Me haces muy feliz. Te amo. Me haces muy feliz. Te amo.